A la ula ula vamos a jugar Y una más una vamos a sumar A la ula ula vamos a jugar Y una más una vamos a sumar Con la letra u, con la n a Una dices tú para empezar A la ula ula ahora juego yo Y una más una siguen siendo dos A, E, I, O, U El juego empezó Ahora juegas tú Después juego yo Con la letra u Ula 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 Con la u n a Una, una, una Adiós Adiós Adiós